Ayer tomaste mucha sangría y 20 chupitos de tequila Atacaste a 5 camareros, terminaste en la comisaría Yo solo recuerdo que me perseguían por rayar el coche de la policía Quizás me pasé con la bebida y le confesé a mi ex que lo quería Se te fue un poco la cabeza Solo tomé 30 cervezas, seguro que no fue tan malo Casi le pegas a un anciano Madre mía